Chipe corona negra, ave pequeña, la cabeza, frente y espalda son de color verde, sus alas son color café y tiene rayas blancas, el pecho y partes inferiores son de color amarillo, tiene una mancha negra en forma de corona que tiene en la cabeza, por eso su nombre, vive en sauces, pequeños árboles y alisos se alimenta de insectos como abejas, avispas, escarabajos, orugas y pulgones esta ave visita la laguna de Zapotlán en tiempo de frío ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!